Sigueme Sigueme, sígueme hacia donde voy yo Sigueme, sígueme hacia donde voy yo Sigueme allí donde voy o mejor márcame el camino Y si falló que nadie diga que eso es cosa del destino Es cosa mía y solo mía, siempre que de mí detendas Cusas ya no son lo mío, cada uno elige su senda Hay que echar pa'lante, no importa que vengan dramas Por más que el día sea duro, levántate de tu cama No importa lo que trama, este mundo destructivo Otro día en el que estás vivo es otro día en el que ganas Cada uno hierra y aprende y pronto se quitan la venda Y dejan de jugar con fuego y con el hierro candente Y tan pronto como se aprende eso se olvida Siendo las quemaduras la esencia de la vida Y dile ya no, no quiero estar deprimido Quiero ser feliz por todos mis seres queridos Por los que aún están, también por los que se me han ido Voy a hacer que todos recuerden mi nombre y apellido yo Sigueme, sígueme hacia donde voy yo Sigueme, sígueme hacia donde voy yo Sigueme, sígueme hacia donde voy yo Sabemos que nada es fácil, que todo pasa factura Que tras la felicidad siempre hay una etapa más dura Pero ya cada uno elige si llorar y flagelarse o salir a luchar Porque si hay segundas partes y terceras Pero no son para cualquiera, solo pa' valientes y cobardes con cesera Y así es como veo yo la espera El tiempo pasará, pero no hay quien pare a las piedras Me han tumbado más de una vez Pero sigo firme y acá me tenés El mundo cae a pedazos y lo podemos ver Más los brazos son los últimos que tienen que caer Y si quieren que yo no triunfe, solo mírenme Que voy a seguir cruzando metas mientras sigan pie Existe una forma de pelear y la encontré Sígueme, yeah, yeah, no Yo sígueme, sígueme hacia donde voy yo Sígueme, sígueme hacia donde voy yo Artesanos, Croma, Sony